por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén misterios dolorosos primer misterio la oración en el huerto de los olivos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia dios te salve María llena eres de gracia. Ruega por nosotros, Virgen de Altagracia. Dios te salve María llena eres de gracia. Ruega por nosotros, Virgen de Altagracia. Dios te salve María llena eres de gracia. Ruega por nosotros, Virgen de Altagracia. Dios te salve María llena eres de gracia. Ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segundo misterio doloroso la flagelación del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia dios te salve maría llena eres de gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia dios te salve maría llena eres de gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia Dios te salve María llena eres de gracia Ruega por nosotros Virgen de Altagracia Dios te salve María llena eres de gracia Ruega por nosotros Virgen de Altagracia Dios te salve María llena eres de gracia Ruega por nosotros Virgen de Altagracia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Dios te salve María llena eres de gracia Ruega por nosotros Virgen de Alta Gracia Dios te salve María llena eres de gracia Ruega por nosotros Virgen de Alta Gracia Dios te salve María llena eres de gracia Ruega por nosotros Virgen de Alta Gracia Dios te salve María llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuarto misterio doloroso jesús con la cruz acuestas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santamaría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia, ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio doloroso, la muerte de Jesús en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros, Virgen de Alta Gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia dios te salve maría llena eres de gracia ruega por nosotros virgen de alta gracia gloria al padre al hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre nuestra, con amor filial, te saludamos con una salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este misterio, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud, de cuerpo, mente y espíritu. Y por la intercesión de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo. Y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.